Oye, sí, ¿de verdad crees tú que esto será una buena idea? Digo, soy alguien que analiza lo que jugó en vez de cómo terminó dicho juego. Ajá. Ok, mira, apenas descubrí que podía grabar el gameplay, aunque me pesa 2 GB cada clip de 3 minutos con 20 segundos. No sé cómo mierda fue eso posible, aunque bueno, ya lo arreglé. Ok, ajá, ya. Ok, lo voy a hacer, aunque espero que nadie note el plagio. ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Ya? ¿Dale? Ya, hablamos después. Ya, adiós. Ok, gente, ¿alguno ha oído hablar de Mario? ¿Hola? A este punto es imposible que alguien no lo haya escuchado. Todo el mundo conoce al agradable fontanero Bigotón. Lo conocen todo el mundo, hasta tu perro o tu amigo la piedra. No, no pregunten por qué tengo una piedra. Su leyenda comenzó en los años 80, cuando una compañía japonesa quería llegar a América para dominarlos. Quiero decir, para entrar a un nuevo mercado. Hacieron un juego que vendió mal, y luego llega este señor, y hace que en sus cabinas haya un gorila y un Bigotón, y vendieron mucho. Luego llega Universal, y los demanda. Pero por la gloria de San Kirby, ganan el juicio y se hacen gigantes. Más o menos. Hacen un par de juegos más con el gorila, y luego hacen que el Bigotón tenga un hermano, y matan bichos juntos. Pero ahora, ahora harán que los Bigotones vayan en una nueva aventura, donde hay toda clase de locuras. Desde hongos que caminan, hasta tortugas que andan en nubes, y que lanzan tortugas con pinchos. El mundo de Mario es una locura total, y me encanta. El cómo están diseñados todos estos bichos y sus característicos comportamientos, lo hacen destacar y quedarse en la mente del jugador por toda la eternidad. Super Mario Bros. no solo destacó en ese apartado, sino también en el tecnológico. Un juego que ayudó a demostrar de que era capaz la NES, con su increíble capacidad de scroll lateral. Hay que entender que esto es 1985, y lograr algo así es como el futuro. Porque los intentos anteriores eran Excite Byte y el puto Ice Climber. Pero ese era vertical y el salto era una mierda. El mundo quedó fascinado, la gente quería más de este maravilloso tipo. Mario estaba en todos lados. Hoy en día la gente sabe de lo importante que es Mario para la industria. Así que no me explayaré en contar todo esto porque no es mi objetivo. Sino más bien en enseñarles a ustedes cómo pasarse este juego tan importante, porque en sí es jodido. No al nivel de Ninja Gaiden o Ghosts and Goblins, pero igual he visto que existe gente que tiene problemas para pasárselos. Así que empecemos una vez con esto. Para este video usaré la versión All Stars más Mario World que salió en Super Nintendo. Sí, sí, sé que las físicas con el salto son diferentes y tal, pero la elegí porque tiene los 5 clásicos compactados para tenerlos al instante. Gráficos rehechos, música recompuesta y la verdad lo elegí porque no quería ver al Mario que parece de hepatitis. Aunque reconozco que el estilo original tiene encanto, que siempre será recordado por todos. Aunque Mario parece de hepatitis. En serio, bueno, ver al médico. Eso no es sano. Mundo 1-1, el nivel más recordado de toda la franquicia. Un ejemplo a seguir para casi cualquier plataformero debido a su inteligente diseño, enseñando todo lo que te espera en esta aventura. Haría una tesis de 100 páginas para decirles cómo este nivel es inteligente as fuck, aunque la verdad no tengo ganas. Así que sigamos. 1-1 es fácil. Agarramos unas monedas, este hongo para ser más alto y si te agachas en esta tubería, accedes a este secreto. Y, ok, esto también es algo increíble para un juego de 1985, porque antes los juegos no ofrecían esta clase de cosas. Ya sabes, atajos y bonus al jugador, recompensando a los jugadores curiosos por buscar más allá del nivel. También aquí hay una vida adicional que demuestra estos secretos a la perfección. La vas a necesitar. He jugado esto tantas veces que he logrado conseguir la vida y entrar a la tubería sin problemas. Jugada Pro. Y ya está. Nivel terminado. Mundo 1-2. Otro brillante nivel con el cual te haría otra tesis mostrando que el juego tiene una variedad de escenarios con lo que se podía en 1985. Conseguimos la flor de fuego y ya no somos vulnerables del todo. Aquí arriba hay una estrella. No está necesaria en este nivel, pero ayuda. Y aquí arriba hay una vida, la cual, para conseguir rompo este bloque y... ¿Me chucha? En fin, la conseguimos. Saltamos estas plataformas y caminamos por aquí arriba. Aquí se localizan las Warps, tubería que te transportan automáticamente a otro mundo. Como dije, recompensar al jugador curioso. Tomamos la tubería 4 y nos vamos directo al mundo 4-1, que se juega en los anteriores mundos. Así es, chupa la Toad. 4-1 te muestra a este Lakitu lanzando spinnis. Es fácil de lidiar con la flor y simplemente corriendo. Ahora, 4-2. Otro nivel subterráneo, pero crucial para completar el juego. Saltamos con cuidado aquí, y si saltamos aquí, rompemos estos bloques y saldrá una vaina. Aquí se localiza la otra Warp Zone que nos llevará al mundo 8. Y si preguntan por qué no está la tubería 5, es porque está en otra Warp Zone al final del 4-2. Localizada de la misma manera que la primera Warp Zone del 1-2, aunque eso no importa. El mundo 8 es duro, pero se puede lidiar. 8-1. Corres, saltas, lo típico. Entre estas brechas siempre debes correr para no caer. No cometas el error de saltar cada una. Noto una planta y... Me caigo como un imbécil. Ahora no tengo flor. Y debo comenzar desde el principio del nivel. Sin power-ups. Pero no pasa nada, porque aún se puede. Entramos a este atajo y seguimos adelante. ¿Ven este beetle? No, ese no. El otro beetle. ¿Qué mierda edita esto? Espera, ven este beetle, lo empujan y la acción de puntos hará que les dé una vida. Siguen la ruta y... Me vuelvo a morir. Justo al final del nivel. Pero no pasa nada, porque me hago el camino de vuelta. Seguimos adelante y volvemos a usar un beetle para recuperar la vida que perdimos como estúpidos. Y... De vuelta al inicio. Hacemos exactamente lo mismo y esta vez... Superamos el nivel. Hola Didray, que 8-2 es jodido. Un par de paratrupas se dan la bienvenida. Aunque uno se suicida porque el pobre sabe que no tiene oportunidad contra Mario. Siento algo de pena por él. Un laquito también... También, aunque no nos seguirá por todo el nivel, lo cual se agradece porque se jodan los laquitos. Salta en el resorte y aparece una vida. Cuidado con los paratrupas que saltan y el puto spinny que está en el camino de la vida y... Me muero. Volvemos a hacer lo mismo. Saltamos aquí y... Me mata un bullet bill. Aunque aquí diré que no tenía escapatoria. Es decir, miren esta mierda. Entre 3 me acorralaron. Así que volvemos como estábamos antes. Y me morí de la manera más estúpida posible porque... ¡Mierda no salté! ¿Por qué no recuperé la vida que perdí? ¿Por qué mierda estoy gritando? Así que volvemos al principio. Vida recuperada. Esquivamos esta bala y aquí hay uno. Seguimos esquivando. Tomamos impulso y estamos en este atajo. Un par de monedas no están de más. Aunque por alguna razón pensé que habría una flor oculta aquí. Salimos del atajo y... Me muero de nuevo por... Pero lo volvemos a intentar y... ¡Ah! ¡No me jodas! No mentiré. 8-2 se me hizo jodido. Habría grabado más gameplay pero cada parte pesó a casi 2 GB. Así que digamos que estuve como 15 minutos ragiando en este nivel. Y lo pude pasar después de tanto dolor. 8-3 es más jodido que 8-2 por estos putos enemigos. Los Hammer Bros que no te dejan de lanzar martillos. Recuerdo que siempre que paso en este nivel no dejo de morir. Aunque en esta run tuve suerte. Logré esquivarlo. Recupero un hongo. Me vuelvo pequeño. No voy. Termino el nivel. Ahora llego al final. El nivel que pondré a prueba. Tus habilidades como jugador. El nivel 8-4. Empezamos con lava en el suelo. Elegante. Evitamos esta planta y seguimos adelante. Saltamos aquí y tomamos esta tubería. Verán. Este nivel tiene un truco en el que si entras en una tubería equivocada regresas al comienzo del nivel. En sí otros castillos ya experimentaban con esto. Aunque no lo vimos porque no son importantes para la run. Saltamos un poco y entramos en esta otra tubería en el aire. Evitamos a los chip chips que saltan en lava. Es raro porque ni un otro juego de la franquicia tiene chip chips que salten de la puta lava. Pero bueno. Entramos aquí y llegamos a una sección acuática. La única es esta run. Porque somos los putos. Estamos un poco evitando las bolas de fuego en el agua. Ya en los bloopers estos. Fácil. Y nos topamos con un Hammer Bro el cual nos mata porque... Fuck it. Volvemos a hacer lo mismo y... ¡Hijo de puta! De nuevo como en 8-2 dejé de grabar porque me pesaba mucho. Así que... Imagínense que sufrí de alto rage por unos 5 minutos aproximadamente. No puedo representar el rage que hice aquí pero realmente sufrí mucho. Ahora paso al Hammer Bro. Y lo voy a vencer a... Ahora con una sola vida pasamos al Hammer Bro con cuidado. Y ahora vamos a vencer a Bowser. Lo esquivamos un poco y... Vean qué suerte tuve de cómo mierda ese fuego no me mató. Un milagro supongo. Y luego lo hago caer a la lava. Ouch. Y rescato a la princesa. Mario la pone gente. Felicidades. Y así es Super Mario Bros. Espero que les haya ayudado a pasarse este maravilloso juego. Pero Willen. ¿Y qué hay del desafío más difícil? Es lo mismo solo que reemplazan a los Goombas por Beatles. No cambia nada más. Es... Nada más. Así que no hay necesidad de jugarlo. Gracias por verlo y no se olviden de suscribirse. Y con eso ya terminaría este video. Me quedo bastante bien. Bueno, ya creo que voy a informárselo a la persona misteriosa que me ha estado hablando todo este tiempo. Bueno, a ver, voy a llamar. Aquí estoy. Ahí estás. O sea, ¿todo este tipo a veces estaba llamando tú? Sí, he sido yo. ¿En serio? Sí. Qué raro. Debió suponerlo. Bueno. ¿Qué más debería hacer ahora? Propongo que te pongas a trabajar en la segunda parte. Ah, sí. La segunda parte. Claro. El clásico Super Mario Bros. 2. Ya sabes, con las plantas. Los nabos esos. Y lanzar bichos y birros. Sí, ese está bien. No me refería a esa segunda parte. ¿Te refieres a...? Oh, no. Amigo Piedra, tú, 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 por favor, dime algo, por favor. No, no. No, no, no quiero hacer ese Mario 2, por favor, ese no, por favor, dime algo. Tú no puedes subir. No tengo de otra, ¿verdad? No, no tienes. No hay otra opción. Entendible. Tengan buen día. Puta madre. Hola, sí, soy yo otra vez. Me aparezco para decir gracias por ver el video y todas esas cosas. Y de paso, de nuevo, pedirles que se suscriban, denle like, comenten, compartan. Ya saben, todas esas cosas que siempre se tienen que pedir. Y bueno, este vendría a ser el último video de votaciones de Twitter que hice en enero. Pero tuve tantos problemas que terminé retrasando demasiado los proyectos y pido disculpas por eso. Espero no volver a cometer ese error en mi vida otra vez. Pero, bueno, no importa. Ahora ya libre de votaciones. Ahora ya estoy más libre para hacer otros proyectos que tenía en mente. Así que el siguiente video les voy a dar una pequeña pista. Tiene que ver con un ave que nada y que dispara. Eso es todo lo que voy a decir. Adiós, gente. Cuídense y nos verán en el próximo video. Chao.